Lucas, pasame esa tuerca, a ver Toma Viper, acá está Ajusta, ajusta acá Ajustamos Listo, ya está listo Buenísimo Viper, se movió Uy, se está moviendo, mirá Uy, mire, mire Uy, qué punto de pie También baila Guau Guau Mirando alrededor Las cosas que Dios creó Que muestran cuánto, cuánto nos armó Nos regaló nuestra voz Nos regaló nuestro cuerpo Para alabarle a Él Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo Muévete como un robot Salta, canta Mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo Muévete como un robot Viper, vamos a movernos todos como un robot ¡Mira, Lucas! Yo soy un robot No hay nada mejor Que estar cerquita de Dios Somos sus hijos Somos sus hijos Y Él nos amó Nos regaló la vida Nos hizo para jugar Por eso quiero cantarle a Él Salta, canta Mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo Muévete como un robot Salta, canta Mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo Muévete como un robot Salta, canta Mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo Muévete como un robot Salta, canta Mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo Muévete como un robot Uy, se cansó Uy, se cansó Cuántos caramelos Y esos dulces Y esos tordos Muévete como un robot Sí, y también Paletas de colores Y dulces ricos son Pero dañan los dientes Si comes muchas veces Sabrosos caramelos De azúcar Quiero más Pero también debemos Nuestros dientes cuidar Por eso yo cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Por eso yo cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios le dio por mucho más Paletas de frambuesa Y goma de mascar Lastimarán tus dientes Si comes muchas más Los dulces son rellenos Solo algunos comeré Visitaré al dentista Una vez al mes Por eso yo cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios le dio por mucho más Mi hermanito, no tiene dientes Claro, porque es chiquitito todavía A mí, a mí se me cayó este diente ¿Ves? Este diente Pero ya está creciendo de nuevo Puedo comer dulces, pero no demasiado 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 Y además cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Como toda, toda la gente Puedo comer dulces, pero no demasiado Puedo comer dulces, pero no demasiado Y además cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Y además cepillo mis dientes Como toda, 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 toda Toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios le dio por mucho más Pipe, pipe, pipe Mira, allá, allá va el patito Juan Sí, ¿saben que ayer lo encontré? ¿Y sabes lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? A ver, a ver, a ver, a ver Escucha, escucha Encontré al patito Juan En la esquina del taguán Encontré al patito Juan En la esquina del taguán Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Uy, no Obedece a tu mamá A mi mamá también Y si lo haces el señor ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará Mira vos Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá De vuelta Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo Bimper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago Bimper Vos mejor escucha al Patito Juan Encontré al Patito Juan En la esquina del Tawán Encontré al Patito Juan En la esquina del Tawán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también Bimper Obedece a tu mamá Y a tu mamá también Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¿Te lo imaginas al Patito Juan cantando? Sí, Floppy ¿Estamos todos listos? Sí, Bimper Pero falta el Patito Juan Acá llego Hormiga, ven Sí, yo ya llegué Pero falta el Lucas Ay, mirá que nos faltan los zapatillos Apurate Lucas Ahí viene Mami Vamos, apurate Bueno Bueno Bueno, bueno que tengo que cantar Atención, atención Hola chicos ¿Cómo les va? Sí Tienen ganas de cantar Sí Yo soy Víster y ahora les digo Se presenten mis amigos Que salude mi amigo Lucas Hola chicos ¿Cómo les va? Y los chicos le responderán Hola Lucas ¿Cómo te va? Que salude mi hermana Floppy Hola chicos ¿Cómo les va? Y los chicos le responderán Hola Floppy ¿Cómo te va? Hola chicos ¿Cómo les va? Tienen ganas de cantar Yo soy Víster y ahora les digo Se presenten mis amigos Que salude la más linda ¡Mi mamá! Hola chicos ¿Cómo les va? Y los chicos le responderán Hola Mami ¿Cómo te va? Hola chicos ¿Cómo les va? Tienen ganas de cantar Yo soy Víster y ahora les digo Se presenten mis amigos Que salude la hormiguita Hola chicos ¿Cómo les va? Y los chicos le responderán Sipi, sipi ¿Cómo te va? Que salude el patito Juan Hola chicos ¿Cómo les va? Y los chicos le responderán Qua, 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 qua ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Chicos, chicos! ¡Hoy vamos a la casa de los abuelos! ¡Yujú! ¡Qué bueno, abuelo! Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo Cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuelo Cuando vayamos, vamos a jugar, nos vamos a divertir Cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuelo Una historia muy linda, mi abuelo nos contará Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo Vamos a ver al abuelo, vamos a ver al abuelo Cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuelo Cuando vayamos, vamos a jugar, nos vamos a divertir Abuela, mamá de mi mamá, abuelo, papá de mi mamá, abuela Mamá de mi papá, abuelo, papá de mi papá Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo Cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuelo Cuando vayamos, vamos a jugar, nos vamos a divertir Mi abuelita tiene el pelo blanco, mi abuelito ya no tiene pelo Porque han vivido tanto que pueden enseñarnos La mamá de mi mamá, abuela, el papá de mi mamá, abuelo La mamá de mi papá, abuela, el papá de mi papá, abuelo Cocina muy bien, abuela, salimos a pasear, abuelo Me hace regalo Jugamos juntos Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo Abuelito Hola nietito Hola abuelito Un día, los niños se juntaron para darle una sorpresa a sus madres Vamos a ver cómo las sorprenden Uh, Viper, ¿por qué nos llamamos a la radio y pedimos una canción para nuestras mamás? Sí, dale, Lucas, dale, yo sintonizo, a ver, a ver Dale, buscá, 88.3 Ahí, Viper, ahí, ahí, ahí se escucha ¿Qué tal, amigo? Si quiere pedir su tema musical, llámenos al 45781234 Uy, qué bueno, yo llamo, a ver 45781234 Dale, Viper, llama Sí, sí, ahí llama, a ver, espera, espera, llama ¿Llama? Sí ¿Qué tal? Usted se ha comunicado con Radio Ruidos Hola, Radio Yo soy Viper y quería pedir una canción ¿Y a quién se la quiere dedicar? Y se la voy a dedicar a mi mami y también a todas las mamis del mundo Bueno, entonces aquí escuchamos, para todas las madres del mundo, la canción Mami 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 Esta canción es para vos Te quiero mucho desde adentro Me hace cosquillitas tu calor Tú haces la mejor comida La mejor sonrisa Mi corazón te dice así Mami 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 Sosra mejor Mami 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 no hay otra como vos Mami 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 Sosra mejor Mami 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 no hay otra como vos La verdad, qué buena que es mi mami Me hace la leche, me cuida cuando me enfermo Me hace comer verduras y aunque no me gustan Ella dice que me hacen bien, no hay como mi mami Te quiero mucho desde adentro Me hace cosquillitas tu calor Tú haces la mejor comida, la mejor sonrisa Mi corazón te dice así Mami, 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 sos la mejor Mami, 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 no hay otra como vos Mami, 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 sos la mejor Mami, 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 no hay otra como vos Mami, mami, ¿sabés? Vos sos la más buena Sos la más linda Sos la mejor Y ¿sabés una cosa, mami? Te quiero hasta te quiero Patito, patito, quédate quieto que tenés un mosquito Pican, 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 pican los mosquitos Pican, 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 son chiquititos Pican, 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 ya no sé qué hacer Que paren de picar, porque ya no aguanto más Me pican en la mano, me pican en la pierna Me pican en el brazo, me pican en la cabeza Me pican en la palma, me pican en la cara Me pican en un pie, al derecho y al revés Pican, 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 pican los mosquitos Pican, 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 son chiquititos Pican, 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 ya no sé qué hacer Que paren de picar, porque ya no aguanto más Me pican en la mano, me pican en la pierna Me pican en el brazo, me pican en la cabeza Me pican en la palma, me pican en la cara Me pican en un pie, al derecho y al revés Ormiga, a ti no te pican los mosquitos No, a ti no me pican nada Porque ella es un insecto también como los mosquitos Ah, claro Me pican en la espalda, me pican en el dedo Me pican en la nariz, me pican en el cuello En la mano, en la piel, en el brazo En la cabeza, en la panza, en la cara Al derecho y al revés Pican, 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 pican los mosquitos Pican, 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 son chiquititos Pican, 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 ya no sé qué hacer Que paren de picar, porque ya no aguanto más ¡Ay! Anoche le pedí a Jesús que quería soñar Con algo tan hermoso Que no quiera despertar Entonces tuve un sueño cuando terminé de orar Tenía una corona y un vestido, yo estaba Como una princesa Vestida de fiesta Así como un sueño Pero yo no creo Soy una princesa Vestida de fiesta Es como un sueño Es como un sueño Que ahora lloré A noche le pedí a Jesús que quería soñar Con algo tan hermoso que no quiera despertar Entonces tuve un sueño Entonces tuve un sueño cuando terminé de orar Tenía una corona Tenía una corona y un vestido, yo estaba Como una princesa Vestida de fiesta Así como un sueño Pero yo no creo Pero yo no creo Soy una princesa Vestida de fiesta Es como un sueño Que ahora lloré Que ahora lloré Que ahora lloré Yo soy una princesa Soy princesa Soy princesa Soy princesa del señor Yo soy una princesa Soy princesa del señor Princesa Vestida de fiesta Es como un sueño Que ahora lloré Así como un sueño Así como un sueño Sueño de princesa Gracias por ver el video. Estoy preparado para cumplir mi misión. Yo voy a cuidar a mis amigos, los chicos. Un héroe y un amigo, yo quiero ser. Un héroe y a los niños, proteger. Salud de la gente, que me encanta el diente. ¡Bang, bang, bang! Soy agente Juan. ¡Bang, bang, bang! Para ayudar. ¡Bang, bang, bang! Soy agente Juan. ¡Bang, bang, bang! Para ayudar. Y también dar. Es mi misión. Soy el agente Juan. Mi misión es proteger a los niños y que conozcan a Jesús. Estoy preparado para cumplir mi misión. Yo voy a cuidar a mis amigos, los chicos. Un héroe y un amigo, yo quiero ser. Un héroe y a los niños, proteger. Soy agente Juan. Subir a gente. Y tanta gente. ¡Bang, bang, bang! Soy agente Juan. ¡Bang, bang, bang! Para ayudar. ¡Bang, bang, bang! Soy agente Juan. ¡Bang, bang, bang! Para ayudar. Y también dar. Es mi misión. Soy Agente Juan para ayudar Bang 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 soy Agente Juan Bang 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 para ayudar y también dar Es mi misión, es mi misión, es mi misión Este mensaje se autodescuna en 3, 2, 1 ¡BANG! ¡BANG! ¡Luca! ¿Qué? ¿Luca sos inteligente? ¿Cuánto abrí un gigante? Sí, como más de 3 metros ¡Es más grande que mi papá! ¡Piper! ¿Piper, es cierto que hubo gigante en la Biblia? ¡Sí! ¿Quieren que les cuente? Hoy voy a contarte de algo muy importante No cuenta la Biblia, es algo fascinante Te vamos a hablar de un pequeño como tú ¿Como yo? Te vamos a hablar de un pequeño como tú ¡Uy, qué bueno! Se trata de David cuando enfrentó gigante Tenía una onda que no era nada grande Pero muy grande era su pez David le hizo a su onda David le hizo a su onda A su fe le puso onda Y al gigante lo derrumbó ¿En serio? ¿Se cayó? ¿Vos también podés ponerle onda a su fe? ¡No! 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 Y al gigante lo derrumbó ¿Es una onda? No sé, debe ser como una onda No sé, debe ser como una hondera ¿Una hondera qué? ¿Qué se llora? No sé ¡Yo sí sé! Mi papá me hizo una Son dos hilitos, un cuerito, por eso una piedrita Así es zoom, zoom y sale como un balazo La biblia hizo a su onda A su fe le puso onda A su fe le puso onda La biblia hizo a su onda A su fe le puso onda A su fe le puso onda Y al gigante lo derrumbó ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo grande que debe ser un gigante? ¡Sí! ¡Tres metros! ¡Más de más metros! ¡Sí! ¡Y David chiquito! ¡Ay! ¡Yo le tengo miedo! ¡Qué chiquito era David! ¿Te imaginas que el gigante a David se le cayó encima? ¡No! ¡Eso no está escrito en la biblia! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Seguro que cuando se cayó hizo! ¡Pum! ¡Y a mí me da miedo! ¡Yo me voy con mi mamá! ¡Yo con mi papá! ¡Hay que tener fe como David! ¡Aguante David! ¡Sí! Y al gigante lo derrumbó David le hizo a su onda A su fe le puso onda ¡Tú! 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 A su fe le puso onda ¡Tú! 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 Y al gigante lo derrumbó ¡Tú! 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 La canción terminó Y el gigante se cayó ¡Tú! 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 ¡Tú!